Pobre del que ama media Pobre de los mediocres en el amor Pobre aquel que ama esperando recompensa Pobre el que ama sin amor Pobre el que no se ama porque nada tiene en el amor Pobre más pobre del rico que ama el dinero Y es su Dios y muere sin un amor Pobre del poeta que siempre escribe al amor Y muere en esta vida sin amor Que tristeza, que nostalgia, que melancolía Ser pobre en el amor Autor El león que sigue rugiendo en la selva de los sueños Y el amor desde el primer Santiago de América para el mundo Y decía la poetisa Alfonsina Storni Soy un alma desnuda en estos versos Alma desnuda que angustiada y sola Va dejando sus pétalos dispersos Alma que como el viento vaga inquieta Y ruge cuando está sobre los mares Y duerme dulcemente en una grieta Tomado del libro Transponiendo el iris del poeta argentino Francisco Audron Poema Eternidad Muero en la palabra y el silencio En la callada noche del desvelo Que al querer retener se va perdiendo Muero en la hora y el minuto En la molécula incierta De ese tiempo Que forzando sin ser Deja de serlo Muero en la caricia y en el beso En el abrazo de amor Y en cada sueño En las tinieblas de las noches que me invaden Y la luz de las mañanas que no tengo Muero en la idea que abre surcos al futuro Inmerso en un atracto porvenir eterno Y en cada muerte de mi ser Yo voy naciendo El poeta argentino Francisco Audron Transponiendo el iris De su autoría Y seguimos caminando Por la selva de los sueños y el amor En este corto viaje Por el tren de la existencia Y los sueños que nacen del alba William Rafael Reina Vivas República Dominicana Poema Una lágrima de polvo En mi soledad Primigenia En mi elevada nostalgia En esa melancolía Que arrebata Que arrebata A los que sentimos Más allá Del olvido Por los abusos Las injusticias Las desigualdades sociales Solo me queda llorar Una lágrima de polvo Por los humildes Por los seplotados Por los humillados Por los vituperados De este mundo de maldad Indígenas que mueren de hambres Con sus perros famélicos Niños que revientan de lombrices Millonarios de esperanza Confiando en promesas vanas De un mundo de verdad Eplotación y muerte Los poderosos Los que gobiernan el mundo Las familias y apellidos Los del club Son los responsables De este mundo de maldad Guerras Crímenes Drogas Violencias desenfrenadas Y lloro sin llorar En mis pensamientos Y mi alma Y el grito al viento Y lloro Una lágrima de pólvora Para el oblero explotado Una lágrima de pólvora Por los niños mineros Super explotados Una lágrima de pólvora Por la trata de blanca De jóvenes Vendida Para el consumo del sexo A los maniáticos sexuales Una lágrima de pólvora Por los más de 130 niños Violados por pedófilos Pederastas Y degenerados De la iglesia católica Apostólica Apostólica y romana Hoy en mi soledad Mi formación guerrillera Solo me siento a pensar Y no devolver mal por mal Ya conocí la palabra Y esa fe Y esa esperanza Y esa esperanza Me hace razonar Que no vale la pena Empuñar un fusil Para instaurar Un régimen Que insista también La maldad Y la explotación Del hombre Por el hombre Si he llegado Si he llegado a la conclusión Que el hombre Ha explotado al hombre Para perjuicio suyo Y ningún hombre Traerá La felicidad A la humanidad Ni el futuro Debemos ponerlos En manos de los hombres Pero lloro Pero lloro Una vez más En mi silencio Que mata Hiere Eleve el alma A otra dimensión Y que me descaje el alma Por una lágrima De pólvora Por la injusticia De este mundo Por eso lloro Pólvora En lágrimas Amén 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 Amén